...empatia y política de España, efectivamente, y estamos aquí, pues, en el Congreso de los Diputados. Así dábamos comienzo esta mañana la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, que tuvo varios momentos que voy a explicar. Por ejemplo, este momento, ¿no? El de la entrada del líder de la oposición, Alberto Níñez Fijó, aplaudido por su bancada, cual héroe nacional, teatro, puro teatro, para poco después que entrara Yolanda Díaz ante la nube de fotógrafos, ¿eh? Y unos tímidos aplausos de sus diputados, los socialistas no aplauden, curioso. Y, a continuación, hacer su entrada, a modo de, como si hubiera ganado las elecciones por mayoría absoluta, el presidente del gobierno de funciones, Pedro Sánchez, besado efusivamente por Yolanda Díaz, como si fuera de su mismo partido. A ella no le aplaudían, pero ella aplaudía a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, toda la bancada socialista y los fotógrafos que se pelean entre ellos para conseguir la foto. De forma teatral, impresionante. Tal vez estaban tan contentos los socialistas y los comunistas, pues porque a esa hora de la mañana ya sabían que la presidencia del Congreso de los Diputados, y ahí estaba, fíjense, en la imagen que acabamos de ver arriba, de la que ha sido nombrada presidente del Congreso, abrazándose con Pachi López, ya sabían que habían conseguido llegar a un pacto con el prófugo Puigdemont. Aunque la segunda cosa por la que estaban más contentos los del PSOE, era que habían logrado llegar a un acuerdo, no solamente para la presidencia del Congreso, sino para sacar, dejar fuera al tercer grupo, al tercer partido político de España, a Vox, de la posibilidad de tener un puesto en la mesa. Y así de alegre y de contento estaba el portavoz Pachi López en la rueda de prensa posterior. Y a partir de ahí, tres valoraciones rápidas. La primera, la ultraderecha no está en la mesa. Y eso para nosotros es una muy buena noticia. Pues ya lo han oído, en boca de los adalides de la libertad y de la democracia, un socialista diciendo que se alegra de que un partido político, con representación de nada menos que de tres millones y pico de españoles, no esté representado en la mesa del Congreso. Este es el talante democrático de unos personajes siniestros, unos políticos siniestros, que han logrado invertir totalmente la decencia en España. Para ellos es democrático pactar con Bildu, pactar con un partido liderado por golpistas, o pactar con otro partido como Esquerra Republicana de Cataluña. Eso para el PSOE sí es válido. Pero Vox, Vox no, Vox no puede estar presente. Pero que nadie se equivoque. Si Vox no tiene representación en la mesa del Congreso, no es por culpa del PSOE. Es por culpa del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijó, de Cuca Gamarra, de Pons, de Bendodo, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzó el discurso que iban a ser unas breves palabras de la presidenta de edad, iban a ser unas palabritas y se convirtió en un discurso político, ideológico. Señor Royal, le pido disculpas, ha sido totalmente involuntario. No había ninguna mala intención. En este momento se está procediendo a la votación de los miembros de las mesas en los dos sitios, en las dos cámaras. Quisiera hacer un breve comentario mientras se producen estos actos repetitivos de meter la papeletita en una urna, donde ya sabemos que el voto de cada diputado está plenamente consensuado de antemano. Todo el mundo vota lo mismo según se le indica arriba y ya está. Quisiera hacer un comentario primero sobre el discurso que ha hecho la que ha sido en este momento presidente del Congreso de los Diputados por edad. Esto es lo que siempre sucede. La persona de más edad es la que se encarga de presidir el Congreso hasta que se elige la nueva mesa. Pues esta señora socialista, en mi opinión, ha hecho un discurso absolutamente vergonzoso. Vergonzoso, no puedo decir otra cosa. Las palabras no pueden ser más hipócritas, hipócritas. Hablando, en primer lugar, hablando de lo de siempre, ¿no? De llevarse bien, de tener, en fin, convivencia. Y luego ha hecho un discurso absolutamente político. Político, señoras y señores. Desde la presidencia del Congreso de los Diputados, aprovechando que el pisuelga pasaba por Valladolid y era socialista, pues a esta señora se le ha ocurrido hacer, como siempre, pues en los socialistas, un discurso político, hablando de cambio climático, hablando de violencia de género, hablando de todo aquello que ya saben ustedes que se están esforzando entre unos y otros porque siga siendo vigente en España y se destruya, pues, la posibilidad de disentir contra estos discursos. Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. 178 a favor de doña Francina Armengol Rojas. Y este es el momento en el que la presidente del Congreso en ese momento de edad da el resultado de Francina Armengol no esperan ni a que se den el resto de resultados, los socialistas se ponen todos a aplaudir como locos. En otro gesto de prepotencia hacia la soberanía nacional representada por todos los diputados en el Congreso. Otro gesto de prepotencia más. No respetan ni el resultado. O sea, no ha terminado de decir el resultado y no respetan los socialistas ni el resultado. 129 a favor de doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo. Pero que el Partido Popular se haya quedado con 139 votos a la presidencia del Congreso y Cuca Gamarra no haya podido ser elegida no se creen ustedes que es porque Vox no le ha votado. Que Vox no le ha votado. Efectivamente. Porque ya habían pactado de antemano el Partido Popular le había comunicado a Vox que no estaba dispuesto a darle un solo puesto en la mesa. Esto no es solo la primera derrota del Partido Popular de Núñez Feijó en el Congreso sino que es además la primera deslealtad hacia Vox después de que Vox tuvo la generosidad hace recientes fechas de ofrecerle pues sus votos a cambio de que él pudiera formar una alternativa de gobierno a Pedro Sánchez. De modo que en esta legislatura que da comienzo justo en ese momento con la toma de posesión de los miembros recién elegidos de la mesa que se han repartido el Partido Popular el Partido Socialista y sumar pues pues esto da una declaración de intenciones. Por ejemplo la que la propia Armengol en su discurso ha dicho que ella va a permitir el uso de todas las lenguas dentro del Congreso de los Diputados así como lo oyen. Por otro lado tenemos el acuerdo claro del Partido Popular y el Partido Socialista de invisibilizar a Vox y de quitarle capacidad de influencia al no permitirle estar en la mesa del Congreso. Que además aparentemente no le sirve al Partido Popular de nada puesto que el Partido Socialista públicamente por su portavoz Pachi López se ha encargado de darle pues este palo a Núñez Feijó. La segunda Feijó entró en esta Cámara asegurándonos que tenía 171 votos fijos y sale de ella con 139. Ha sido incapaz de llegar a ningún acuerdo con absolutamente nadie y eso lo que nos indica es que así no puede presentarse a ninguna investidura. Con este Partido Popular es imposible y ha quedado hoy patente y demostrado. Y la tercera cuestión es que sólo hay un presidente posible para este país para España que es Pedro Sánchez. Si me lo permiten desde el Partido Popular queremos agradecer a los partidos políticos que han pues han apoyado y han dado su confianza al Partido Popular tanto en la presidencia del Congreso como también a los distintos puestos de la mesa y Y claro a la señora Gamarra lo único que le queda es hacer el paripé el engañabobos a ver si algún medio de los suyos le hace un titular y le dice a la gente pues poco menos que porque no le ha votado Vox no ha salido ella cuando ni con Vox sumaba y además ha agradecido a los partidos políticos que la han apoyado que realmente pues que habrá sido UPN con un voto y Coalición Canaria con un voto es decir no se puede ser más teatrera Ciudadanos de este país pero que no queríamos y era que el Partido Socialista hiciera determinante al independentismo lo que no sabemos es hasta qué punto llegan esas concesiones esas cesiones y exigimos al Partido Socialista luz y taquígrafos para que los españoles sepan que han cedido al independentismo para conseguir sus votos y así no habiendo ganado las elecciones estar al frente de la presidencia de esta Cámara efectivamente señora Camarra no han ganado las elecciones pero el monstruo lo han creado ustedes el sistema político que tenemos el sistema electoral que tenemos lo han creado ustedes y cuando no se han aprovechado ustedes se han aprovechado ellos y ahora pues estamos así por culpa del Partido Popular y por culpa del Partido Socialista por lo tanto si hoy el independentismo con menos fuerza parlamentaria tiene en su mano el futuro de nuestro país es porque Pedro Sánchez está dispuesto a ello y está llevando a cabo cesiones que los españoles debemos de conocer bueno yo tengo que discrepar señor Camarra si el independentismo como usted lo llama el separatismo está así con el Partido Socialista y Pedro Sánchez es porque ustedes tenían 160 diputados antes de ganar las elecciones antes de celebrarse las elecciones dinamitaron la campaña electoral al atacar a Vox y además no contentos con eso veo que siguen en la misma publicó esa formación política cuando le han preguntado ahí por los votos que Vox le había cedido para la investidura posible de Feijóo ella se ha referido a Vox como esa formación política es decir no se puede ser más vil es que no encuentro calificativos esto 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 es política barribajera esto es política partidocrática al más puro estilo de lo peor de lo peor de lo peor que se puede tener y si no es lo que parece pues a lo mejor es que están haciendo estrategia están haciendo estrategia vamos a hacer una teoría ¿no? están haciendo estrategia el Partido Popular y Vox han escenificado una especie de ruptura para que el PSOE se confíe y se crean que lo tienen hecho y cuando llegue el día de la investidura el debate de investidura ¡zas! ¿no? darle un golpe a Pedro Sánchez y mandarlo a su casa ojalá fuera así ojalá fuera así pero realmente Santiago Pascal hoy la rueda de prensa tampoco es que lo haya dejado demasiado claro ha dicho que nos quiere elocubrar y yo la verdad que cada día que pasa entiendo menos lo que está pasando aquí porque o quizás es que no lo quiero entender porque la otra teoría es que el Partido Popular lo que aspira es pues a que a que haya o bien un bloqueo que llegue a unas elecciones repetidas con el objetivo de hundir más a Vox y en eso podrían estar incluso hasta puestos de acuerdo con el Partido Socialista o bien lo que quiere el Partido Popular que pasen otros cuatro añitos con Sánchez a la cabeza para dejar que Vox se vaya desgastando más no lo sé la verdad que no lo sé es un desgrado lo sé y ivos Gracias por ver el video